Hola gente, ¿cómo andan? Antes de empezar el video tenemos una excelente noticia para los amantes de fútbol, para los amantes de Europa o para los amantes de la Champions. El álbum de figuritas tops ya está acá, la Champions 2021, y la verdad que es un excelente álbum. Vamos a estar sorteando 5 reglas de la Champions. Real Madrid, Bayern Munich, Juventus, Barcelona y PSG. Y también sorteamos muchísimos álbumes que tenemos nosotros acá. Y ahora pasamos al momento más divertido, porque es un juego a jugar. Va a ser un juego en el que cada uno va a agarrar un paquete de figuritas y va a seleccionar la mejor. Los mejorcitos que tengo acá. Pasas en la de Scribono. Se me ha ganado un mundial hace poquito. Ey, bien. Este es un argentino. José Luis Palomino. Palomino, pará, coincidimos que es mejor que Girú. No. A ver, a ver. Elijo a este. ¡Campeón de Champions! Bueno, a ver a Girú, qué divertido. Pará. Chau. ¿Quién es Chau, chau, chau? Nadie. Girú, Girú. Que defina la gente, mirá. Siempre, tío. Acá entre estos tres. Este. Y Girú. Y bueno, como les dijimos al principio, vamos a estar sorteando camisetas, álbumes, paquetes de figuritas. Tienen que ir al Instagram de los disclicentes, a la foto que estamos dejando por acá. Ponerle me gusta, etiquetar a tres amigos y comentar, compartir. Y la verdad que ya está participando. La verdad que está muy bueno y muy divertido. ¡Ale! 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 ¡Ojo! ¡Se viene el superclásico! ¡Ale! ¡Ché! ¡Está medio refugiado! ¡Está medio refugiado el tema, eh! ¡Está muy bien! ¡Hoy River gana 2-0! ¡El partido va a salir 1-1! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien jugada! Después te arriesgo en los penales y sumo un poquito más. Se había sumado 4 puntos. Cailles dijo muy bien las cosas. Dijo lo que iba a pasar. No. Hoy River... No. ¡Gana! ¡No! ¡Dos! ¡No! ¡Ale! 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 ¡Casi! Me acabas dicho porque mi idea era decir 2-0. Vas a decir 2-1. Vos lo confiás en Armani. Pero ahora... Pero ahora tengo que aumentar la vara y decir que River gana 3-0. Che, Armani atafa a Copa Argentina. Tranquilo, miralo. Miralo. ¡Pero! ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Amarilla? ¿Amarilla? ¡Amarilla! ¡Amarilla, viejo! ¡Amarilla, viejo! A ver, se tira, eh. ¡Asía! 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 ¡Amarilla! ¿Estoy pa? ¿Qué te pongo? ¿Qué te pongo? ¿Es que te pongo? ¿Qué es rectosa en la cara? El otro día me sacaste el barbijo, ahora estamos igual ahora. ¡Muy rectosa! No quiero que digan hoy... Ay, Gerotti titular. Gerotti titular. ¿Para? ¡Es que te pongo! ¡Para Mati dijo empate! ¡Eso! ¡Eso! ¡El tanque! ¡El tanque! ¡El tanque! ¡Gol! ¡Ay, no ganes, Gerotti! ¡Para Mati dijo empate! ¡Eso! ¡Eso! ¡El tanque! ¡El tanque! ¡Ahhh! ¡A ahora te lo es! ¡A ahora te lo es! ¡A ahora te lo es! ¿Dónde está el Cirotti? ¡La bestia! ¡El nuevo tanque armado blindado! ¡No lo quiero escuchar decir! ¡Ay! ¡Paco se llevo tres pros! ¡Preparate Esteban! ¡Felicidad sirven, Paco! ¿Todo bien?, Sí, sí. Lo hizo muy rápido. No, para mí me quedo corto hasta yo. a mi no me llevo millones pasa que estaba el tanque boludo, como voy a decir 2 a 0 que objete boludo que objete que tiene hermano mira el lorto que tiene no objete no es, es una idea de juego Paco suma 3 y me quedo puntuoso lo vemos corto, hoy gana mínimo 5 o 6 a 0 nooo hace la primera partida, lo tiene que ir a buscar y te va a matar te va a matar, lo tiene que ir a buscar no no, hoy es tanque obvio, no esta sin hija esta al mani pa, esta al mani que queres seguridad, Armani garantía de confianza buscando el desmarco, que lindo pase al vacío, se va Montiel, se va será gol de Girotti me pregunto viene el centro de Montiel para Giratte GOOOOOOOL preguntaste por el preguntaste por el, ahí lo tenes bestia preguntaste por el, ahí lo tenes no quedamos record no quedamos record esta loco esta loco mirá que loco que esta que loco que esta que loco que esta se lo coje a tucumán se lo coje de verla tac andauca la lulu esta Bergini no me dijeron menos mal que te fuiste de boca Bergini eso es horrible Bergini menos mal que te fuiste de boca bol** nos quedamos recordos esta la bestia bol** hoy se lleva la pelota que me hey como le pegan a Beltrame hijo ehh hijo de p**a y la roca hijo de mi p**a amarilla no le saco nada cortis que mete armani tranqui bol**o tranqui sabes que rio va a ser un gol mas de 45 minutos esto me sirve mas a mi que a ustedes si con Facu un lavero 2 uuuh duiiisio yo no me voy a ir hijo yo no me voy a ir hijo yo no me voy a ir hijo el 2016 lo mismo el 2016 lo mismo esto sale en el resumen del año 2021 yo no me voy a ir yo no me voy a ir resumen 2021 van casi ah si yo no me voy a ir bueno si me llevas a empatados a 2 este partido no veo ganas no veo un coesazo que entre no veo el gol ahora tranqui no lo vas a ver no no lo vas a ver mano 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 gol 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 ¡¿Dónde no lo vas a ver?! ¡¿Dónde no lo vas a ver?! ¡Dónde no lo vas a ver?! ¡¿Dónde no lo vas a ver?! ¡¿Me vas a ver?! ¿Armánio lo hace igual? Armanio no lo hace igual A quién adelantado A quién adelantado Andá a buscar a la raro ¡Armanco! ¡Branco! ¡Franco! Te vas a tragar todo, el clásico que viene hablamos Nos pates, nos pates River Plate Nos pates River Plate Nos pates River Plate ¡Abrí allá! ¡Abrí! ¡Eso! 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 ¡Woohoo! La cara de fuego que está cagado, ¿eh? ¡Armeri no tiene mano! ¡Uuuuy! ¡Tolerante! ¡Uuuuy! ¡Hace tiempo! ¡Hace tiempo! ¡Hace tiempo! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Hace tiempo! ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada que ver! ¡No hizo tiempo! ¡Bajálo y desentraló Johnny! ¡Se va solo! ¡Se va solo! ¡Se va solo! ¡No te quiero el arquero! ¡Uuuu! ¡Armanko! 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 ¡Armanko eso! ¡Qué río! ¡Sí, sí, sí! Si Ruiz Rodríguez está habilitado el cabezazo Armani Mejor ¡Ay arquero! ¡Ondá! Se tiró Practica tirarse Practica tirarse boludo Es increíble boludo ¡Penal! ¡Penal hijo de puta! Tenía que verla de cerca ¿Viste? ¡Viste ladrón! ¡Viste ladrón! ¡Esto! De acá te dieron a vos, ¿no? De acá te dieron, ¿no? ¿Cómo quieren que no lleguemos, eh? ¿Cómo quieren que no lleguemos, eh? No, te lo demuestro que le ganamos dos a uno ¿Qué es eso? Un arma que preparé ¡Ay, la concha de tu hermana! ¡Pedotudo! ¡Es un clavo, hijo de puta! ¡Es un pinchito! ¡Es un clavo, boludo! Le puso, le puso Sintacol Como si fuese un preso ahí No, si te digo ¿Ustedes me pegan con eso? ¡Un asesino! ¡Asesino! Sintacol Sintacol ¿Cómo se cayó? Dale, boludo Hay una piña en la cara, boludo Hay dos pelotas Hay dos pelotas, viejo ¡Está la guarda! ¡Bien! ¡Bien, Kratos! Dejó corta para Toledo Tira el empate Entró al área Toledo de zurda ¡No, Toledo! ¡Por Dios! ¡No, pelotudo! ¡No! ¡No! A ver, Armani Se cagó todo ¿Por qué no pateaste vos, Toledo, viejo? ¿Por qué no pateaste el arco, estúpido? Si tenés Armani en el arco ¡Bien, rolo! ¡No, Kratos, viejo! ¡No, agarra una pelota, Armani! ¡Pateá el arco, boludo! ¡No! ¡Pateá el arco! Se cagó todo Porque lo vio ayer en el caldo ¡Otro más! ¡No! ¡No! Ya está, che Ah, ¿se la dejás porque estás comprado? Se la dejás porque tienen miedo, ¿no? Porque quieren el cruce, ¿no? Te la dijeron esa, ¿no? Se la dijeron, ¿no? Por favor, que no se crucen, ¿no? ¡Pero sí! ¡Ya estamos! ¡No pudiste! ¡Ya seamos! ¡No pudiste bajarme! ¡Estamos! ¡Llegamos! ¡Estamos ahí ya! ¡Ya nosotros estamos ya! ¡Bien! ¡Bien, tanque! ¡Bestia! ¡Y mejor! Si, no, bueno, la verdad que estoy muy contento, estoy muy feliz Este... Se lo dedico a Mati, que quiso decir cosas antes del partido Y bueno, ahora ya... Ya nos vemos en un mes ¿Cuándo quieren jugar? Díganos cuándo quieren jugar que nosotros vamos Espero que no... Que no se junten con Alberto para hacer... Cuarentena total, ¿no? Esperemos que nos hagan una regla de que no se puede jugar el Superclásico ¡Nosotros queremos jugar! Un puntito cada uno, menos Mati Paco se sacó un punto Tincho se sacó un punto Tranquilo 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 Yo voy sumando Despacito Estás muy bueno Estás a tres puntos de que Mati se lo tenga en la vez Así que bueno, gente Si les gustó este magnífico video No se olviden de darle like, compartir, suscribirse, seguirnos en todas las redes sociales Y la aclaramos a la gente para que ya esté atenta El Superclásico El fin de semana hacemos el Clásico de Avellaneda Vox y River ya están en zona de clasificación Así que fin de semana Clásico de Avellaneda Para grabar River Este video tiene que llegar a 200.000 likes Y ahí grabamos el video Bueno Así que bueno, gente Yo la tiré, queda a mano de ellos Bueno, nos vemos en el próximo video Bueno, nos vemos en el próximo video